Que se oigan sus palmas delante del Señor Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Gozémonos porque su presencia está aquí Gozémonos en él Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos porque su presencia está aquí Gozémonos en él Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Y a su nombre ¡Hey! 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 Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Gozémonos en él Gozémonos en él Gozémonos en él Gracias.